Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate. Hoy hablaremos sin spoiler de la nueva serie de anime original de Netflix llamada Cyberpunk Edger Runners. Estranada el 13 de septiembre del año 2022. Cyberpunk Edger Runners es una serie basada en el universo del videojuego Cyberpunk 2077 que salió en el año 2020 y que tanta controversia nos trajo. Ya que en principio lo promocionaron como el juego de la década porque los encargados detrás de este videojuego CD Projekt venían de ser aclamados con la joyita de The Witcher Willhound con la que se coronaron. Como las expectativas estaban tan altas, cuando salió Cyberpunk 2077 este llegó como un juego inacabado en la generación de consolas antiguas. Es decir, la Playstation 4 y la Xbox One. Y las risas, mofas y memes fueron en mayúsculas. Me hubiese gustado jugarlo pero me desinflé como un globo después de ver las imágenes y las críticas pero así es la vida, quizás algún día lo jueguen. De todas formas para ver la serie no hace falta haber jugado al juego así que para mí perfecto. La puede ver cualquiera pero sin duda los que hayáis jugado pillaréis más conceptos o referencias. Volviendo a la serie, esta primera temporada consta de 10 episodios con una duración de 25 minutos aproximadamente. Y de momento no se sabe si habrá una segunda temporada o qué coño pasará pero yo creo que sí porque la verdad que la cosa promete. Es una de esas series que acaba el capítulo y te apetece ver el siguiente. El creador y productor es Rafa Lajaki que parece que de momento solo ha trabajado aquí. Los directores son los japoneses Hiroyuki Yamashi y Hiromi Wakabayashi que ya habían trabajado juntos antes en varios proyectos incluyendo la serie antológica de Star Wars Visions. La serie en este caso también transcurre en la ciudad de Night City justo unos años antes de los eventos ocurridos en el videojuego. Un mundo distópico en una ciudad futurista en la que priman los implantes tecnológicos. Allí nos encontramos con David Martínez un estudiante de la academia de Arasaka que está por encima de la media y que aspira a ser un futuro corpo. Pero al ser de clase baja los compañeros lo putean y David pues como es normal pues está un poco hasta los huevos. Después de unos trágicos acontecimientos la vida de David da un giro de 180 grados y sin comerlos ni beberlos se encontrará de cruces con un implante militar tecnológico demasiado peculiar. Al final acaba implantándoselo dotándole de unas habilidades muy potentes. Así que gracias a ellos acaba conociendo a Lucy con la que su vida cambiará completamente tal y como la conoce. Poco a poco la trama va cogiendo color y otros personajes van apareciendo durante la serie e irán forjando un grupo de variopintos individuos. Cada uno con unas habilidades especiales. Por lo tanto tenemos delante una serie de anime de la que se podría decir que es una de las mejores adaptaciones de un videojuego. Como Dota Sangre de Dragón o Arkane, las dos de Netflix. Esta es la premisa de la serie en la que veremos una historia caótica, repleta de sexo y muy gore. En la que los desmembramientos están asegurados, cosa que a mí me gusta mucho en este tipo de historias. Así que veremos una serie violenta con dosis de muchísima acción y sobre todo muy buena. En cuanto al estilo de animación estamos ante un anime que quizás al principio cuesta un poco acostumbrarse. Pero que en cuanto te metes dentro es una auténtica delicia. Y es que quien está detrás es el estudio Trigger. Que nos trajo tanto proyectos como Kill la Kill o como Ninja Slayer, entre muchos otros. Y como siempre digo y sobre todo en esta ocasión, aquí hay un trabajo de sonido impecable. Tanto en la ambientación como en la banda sonora. Con un doblaje al castellano diría yo, perfecto. En mi opinión es una serie que desde que supe de su existencia tenía ganas de ver. Ya que este es un mundo con infinitas posibilidades. Además la idea de esta serie me alegró el día cuando me enteré de ella. Porque venía a terminar la serie de Blade Runner Black Lotus. Ambientada en las películas y que me gustó bastante. Hicimos una reseña que tenemos por aquí en el canal y que os recomiendo. Pero el estilo de animación es muy diferente al de Cyberpunk. Contadnos si sois fan del mundo de Cyberpunk. Si habéis jugado al juego y que os parece. O simplemente si habéis visto la serie y que os ha parecido. Por mi parte nada más que añadir. Dejar un like si os ha gustado este vídeo. Y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!